Con respecto a COVID, tenemos que tener el esquema completo de vacunas. Hoy la Organización Mundial de la Salud recomienda, en aquellas personas menores de 50 años que no tengan enfermedades de base, recomienda una dosis anual, independientemente de la cantidad de dosis que uno tenga. Ahora, si tenés más de 50 o tenés menos de 50 pero tenés una enfermedad de base, o sos embarazada, en esos casos la OMS recomienda dos dosis anuales, es decir, una dosis cada seis meses. Si pasaron más de seis meses de esa última dosis que te colocaste, acércate a cualquier vacunatorio de la provincia con tu DNI, y si tenés tu carnecito de vacunación, para poder completar el esquema y estar protegido. Y por otro lado, las medidas preventivas, ¿no? Hay un aumento importante de los casos de COVID, principalmente en la última semana. Entonces, por ahí, mantener el distanciamiento, ventilar los ambientes. Estamos en una época donde vivimos en ambientes cerrados por el aire acondicionado, ¿no? Entonces, por ahí, ventilar periódicamente el ambiente, mantener la distancia, el lavado frecuente con alcohol en gel de las manos, y por supuesto, el uso del barbijo. Si vas a estar en un lugar cerrado, donde va a haber mucha gente, y es recomendable el uso del barbijo. Esas serían las medidas preventivas para ambas enfermedades. Bueno, el protocolo para COVID sigue siendo el mismo que ya lo veníamos implementando del año pasado. Justamente, hace una semana tuvimos el Encuentro Provincial de Salud, donde se volvió a consensuar en varios protocolos, entre ellos el protocolo para el manejo del paciente con COVID, que está en consonancia con el Ministerio de Salud de la Nación. Son 10 días en total el cuidado del paciente que está con COVID. 5 días que se le pide al paciente que haga un aislamiento en el domicilio, si en lo posible, en una habitación solo, de manera de no contagiar al resto de la familia, ¿no? Pero es un aislamiento en su domicilio. Y seguido de eso, tenemos 5 días más donde la persona ya puede andar, puede ir a trabajar nuevamente, extremando las medidas de bioseguridad. Uso de barbijo, distanciamiento, ventilación de los ambientes, lavado frecuente, no compartir mate, tereré, que son las medidas que siempre las veníamos aplicando. Una vez que se cumplen los 10 días, tiene el alta definitiva en forma automática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!